Hola, mi nombre es Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sosurbana de la Nación, militante social y política. En este tiempo que vinimos pude recorrer obras que teníamos terminadas y venir a visitar a los compañeros, todos con un mismo sentido, algunos funcionarios municipales también, con no solamente la preocupación del desfinanciamiento de muchas áreas y más con la interrupción de las obras que estaban. Yo creo que la provincia, por apoyar a este gobierno, en realidad tendría que seguir trabajando en la finalización de las obras. Creo que se debe porque están apoyando al mismo gobierno nacional y si el gobierno nacional dice que no va a seguir con las obras o todavía no los terminaron, tener que presionar para que eso suceda, creo que es una responsabilidad política terminar las obras para las familias más pobres de la provincia. Un mensaje a las organizaciones sociales, que es donde provenimos muchos de quienes integramos la Secretaría de Integración Sosurbana, que no decaiga, que la esperanza de que un futuro mejor es posible, lo vivimos, al menos desde el área de la Secretaría de Integración Sosurbana. Hubo muchos errores en el gobierno al cual formé parte como secretaria de Estado, pero sabemos que nada es comparable con el desastre que está pasando ahora a nivel nacional, que han dejado a los sectores populares, a los sectores de los barrios más empobrecidos, con una desesperanza que quienes estamos trabajando en política, en la organización social, en la economía popular de muchos de los barrios populares, es nuestra responsabilidad que no decaigamos, que no bajemos los brazos y que la esperanza siempre esté pendiente para poder volver a recuperar el gobierno y hacer las cosas mucho mejor.